Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso a Vigüela TV. Este es un breve video nomás para desearles a todos ustedes un feliz y próspero año 2018. Saludos a todas las partes del mundo, México, Estados Unidos, Panamá, Chile, Guatemala, en todos los lugares donde ven esos videos. Muy agradecido con ustedes igual, feliz año 2018, que todos se la hayan pasado muy bonito y espero todos ustedes puedan progresar un poco más en esto de la Vigüela o cualquier instrumento que es lo que ustedes estén estudiando. Así es de que nomás les quería recordar que primero vamos a acabar con el disco de Luis Miguel y después vamos a seguir con las canciones música de Chamba como lo hago normalmente en este canal. Saludos a ustedes de parte de su amigo Noé García, El Zombie. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!